hey hola aquí luis hero cough en un nuevo vídeo para este canal pues aquí estamos con un nuevo vídeo pues aquí con que que les traigo el día de hoy después de tres meses de inactividad para el canal pues la actividad que tendré ahora pues no será la misma que tuve anteriormente pues que tengo un paneado pues mis panes actuales pues no tengo un paneado de subir betas otra vez pues me toman bastante tiempo hacer las reviews lo más rápido posible y aparte no tengo bastante tiempo actualmente para hacer estas reviews que me llevan bastante tiempo pues tal vez podría subir pero creo que solamente con las oficiales suba algún tipo de debut con con petas cerca de todas las cosas que trae la versión oficial una versión oficial grande como la voy a hacer como la próxima que está por venir la 1.19.70 que que ya se está trabajando en desarrollo y tal vez también traiga la debut de micrach 1.20 que trae todas las cosas de los camellos los leteros colgantes los tabones de bambú el nuevo bioma de los cerezos la arqueología pues todo eso que ya va a traer la 1.20 también las armaduras personalizadas que también vendan para micrach 1.20 pues de paso estoy contando también las cosas de micrach 1.20 pues ya no tengo más que contar nos vemos en un próximo vídeo y adiós